Las tierras donde abren las estrellas Deje mi herida cierta en un valle de penas Y casi si no te cuenta Se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos espera El veneno se hace tus penas En un río de deshielos al sol de una mañana Trajeron en mi cuerpo al ángel de mundana Y un par de ojos negros Se puede robar tu ilusión Mira y tu gran libre remedio Que te hagan ser mejor ¡Gracias por ver el video! La luna de mi suerte Rompieron el encanto Perdí mi sueño la noche Que el ángel se hizo cargando Un par de ojos negros Se puede robar tu ilusión Y no hay cura ni remedio Que te hagan ser mejor En un rincón de las nubes Que mi herida cierta en un valle de penas Que mi herida cierta en un valle de penas Que mi herida cierta en un valle de penas Que mi herida cierta en un valle de penas La lalala La lalala La lalala Oh! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias!